El espectador cuando entra va a ver de primeras que va a asistir a una velada de boxeo. Hemos quitado siete filas de butacas, lo hemos colocado en el centro del teatro rodeado por butacas para que asista precisamente a eso, a un combate de boxeo sobre todo emocional. Se toma como punto de partida la biografía de Urtain, que era un boxador vasco, súper famoso, lo que ahora serían Nadal y Alonso Juntos, para contar a través de él la historia de Novergüenza compartida. Una educación impartida en este país durante muchos años, basada en el miedo y en la violencia y en el agobio afectivo que al hombre no se le permitía el poseso, ser hombre, un hombre con mayúsculas, es un hombre que tiene emociones y sensibilidad y dureza y rudeza y afectos y corazón. Es una obra que te hace pensar y que hace que empatices claramente con todos los personajes y en especial con la figura de Urtain, que es el centro de la función. Y es lo que creo que el secreto del éxito que hasta ahora, y nocemos los dedos aquí en Barcelona también sea así, hemos tenido. Tiendo a recluirme en el vestuario una hora antes, para empezar a maquillarme, las patillas pintadas, un pequeño arco aquí en la boca para simular arruga. Sobre todo me recluyo para estar solo oyendo música. La maravilla de la iPod, que puedes distribuirla por géneros. Para esta función, suelo escuchar jazz y baladas de jazz, sobre todo. Porque me llevan a un sitio muy íntimo y muy privado mío. Vuelvo a la vista atrás y digo, no es posible, no es posible, no es posible, no es posible, no es posible. Todos los días, durante siete meses, de lunes a viernes, cuatro horas y media de gimnasio, dos horas y media de boxeo y dos horas de pesas. Y ahí fue cuando ya empecé a indagar en quién podía ser José Manuel a través de las entrevistas, de sus gestos, de su forma de hablar, de su forma de caminar, de su forma de expresarse, de su forma...